Música 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 Vale, tiraos, tiraos Música Muerte para ti No... Qué buena p*** Se me esta matando a mí ta' gente Espérate Echa una mano aquí, chavales Voy, voy, voy Tirámonos Oh no, que he muerto, he muerto Salís, salís Por la derecha hay USB Entrar normal ¿Llegáis o no? Sí, sí, buah Por otro lado hay USB Estoy arriba, va Eh, eh, detrás, chavales Detrás, chavales, me matan Tranqui, que tengo la de rayos ¿Cómo se echa los monos, tío? Quiero echarlo, pero... R2 Y cada uno cura las espaldas de otro ¿Abrimos la caja fuerte o...? No, porque me han despreventado la turbina Vale Bueno, la primera es la procedura si queréis Apolo, agáchate Ah, bueno, habíamos llegado Vale Vale, chavales Voy a aportar el carnaval directamente Aquí aparece el monedéctrico, eh Sí Bueno, esto es sin munición, chaval Sin munición en nada, tío Bueno, es el titán, ¿vale? Que te... Que les cuesta más matarte, ¿vale? A los zombies Que no me dejéis solo Que he dicho que estoy sin munición, tío Eh, iba a decir que está Dentro del autobús tienes una pistola Que no más dentro Ah, es que me tengo la pistola No me había olvidado Estoy muerto, chaval ¡Qué grande! No sé ni cómo libra Oye, bajé instantánea, tío Le he metido dos Eh, aquí tienes condicionamiento extremo Aquí dentro, donde abro yo Y resistencia Ese es el último No lo matéis Que pasamos de ronda Uf, le metí un cuchillo Cuando empiezan a gritar Nos movemos El autobús gala, ¿eh? ¿Nos movemos o no? Lo que queráis, lo que queráis Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, anda, vámonos Eh, eh, chaval Que se va Mira, que mueve, ¿eh? Montados Montaros Eh, pero no monte estos arriba Esto es inmunición Monta ahora abajo No me sube No me sube Ya no me sube Que no me sube Ahora, ahora, ahora Ahora, lo último Oye, estoy arriba solo, ¿eh? Eh, si no puedes Te tiras Te tiras y entras Hostia que me mata Aquí para el autobús Aquí puedes bajar Y montarte otra vez, ¿eh? Te puedes montar Tírate y montate Es que se puede bajar Oye, no me dejéis solo Esto es inmunición Tengo miedo, tío Tengo miedo ¿Qué trae? Es detrás Agún todo, tío Tío Tío, que me mata, tío ¿La habéis visto? Apartaos, necrófagos No deseo trabar contacto físico De ningún tipo Y ahora estoy pasando calotas Tío, no existamos Mierda Tío, es que me cago en ti Ya está, ya está Tío, ya está Tío, ¿cómo has podido olvidarte? Espero que es que me había gastado Una barbaridad en pasta, tío Es que me iba muy mal Cuando hay mucha gente, tío Me arrebentan, chaval Necesito munición, tío Un arma, algo Dejar uno, por favor Dejar uno ¿Qué me quedó? ¿La AK o la MP5? ¿Para zombies qué es mejor? ¿La AK o la MP5? ¿Eh, chavales? La AK La AK Vale Dejar uno Dejar uno ¿Qué dices? No tengo valente nada Tampoco ¿Qué? A ver, queda un poquito Queda un poquito No me dedica a nada Bueno Dejar muñones Pero hagáis muñones No, que los muñones que mueren Vale 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 Sí, hay que hacerle para que muera, chaval Vale Por saco, hombre Como ellos, que montón, chaval No, no os cojáis eso No No, ya, señor Lo siento He visto verde y he hecho a por él No matéis a ninguno No matéis a ninguno Que queda este Que queda este Que queda este No queda ni Dios Salami No tengo valente nada Estamos muertos, chaval Ándanos de aquí Espera Coger esto Para reanimar a mi Salami Cómprate este arma Si no No hace nada A la hombre No tiene nada Tampoco nada ¿Estáis arriba o abajo? Abajo Dos arriba y dos Dos arriba y dos abajo Anda Bien, bien, bien ¿Es que suba alguien conmigo arriba? Apolo A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Vagare uno con el arma Bueno, abajo Está malo Que suena la mierda De la arma arriba Si Pues yo He cogido la mierda No, me deja abrir la puerta No, a mí tampoco ¿Eh? Están muy enterrados, chaval No puede ser, cabrones Que me digáis eso No, no, que sube Apolo Estarte agachado y no te muevas Apolo Que nos cubramos Cabamos las espaldas Mírame, mírame, mírame Mírame, Apolo Mírame Cúbreme las espaldas Quédate quieto Quédate quieto Vale, tirarse ya Quédate quieto Ah, ya se ha tirado un mono Buena, buena Conocí a la puerta, tío Bueno, la acabo de cagar ¿Qué haces, tío, tío? Que me cae, tío Voy yo Seguid, eh No os paréis No Yo he llegado Uf Conocí a la puerta, tío ¿Eh? ¿Qué ha empezado a hacer? No odio la interacción personal Venga, ya llegamos, eh Salami Vale, no está la caja Vamos arriba, vamos arriba Igual me la compro, eh Claro Me está costando Buah, las hemos pasado con otra Claro, por culo He perdido la cátida, tío, pero... Vale, vámonos, vámonos ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! Tú quita y yo pongo ¡Ja, ja! Esa ha sido la última vez que has podido atacar con eso, desgraciado Si esto no mata a mi pata O sea, es que me cago en esto, ¿no? Buah, chaval Lo que viene por abajo, tú ¡Jocar! Buah, espera, espera, que tío Ya dice que están flotando No quiero tirar eso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? Salad a mí, ¿pero por qué te vas, tío? Avisa No, japo, la bebida era aquí El autobús Estoy sin balas, ¿eh? Casi Bueno ¡Eh, se va, se va, se va! Ah, ya bajo, ya bajo, ya bajo Montar, 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 montar No llego yo, ¿eh? Yo muero ¡Ah, no, no, no! No os bajéis que llego y todo ¡Uf! A mí me está echando un... Tierra No, tío ¿Te ha quedado alguien? No jodas ¿Quién te ha quedado? ¿Quién te ha quedado? ¿Quién aquí? ¡Claro que me he quedado! Vamos a bajar, vamos a bajar Vamos a seguir, seguir Que yo aguanto No jodas ¿Por dónde se va? Pues que en lava, tío Oh, oh, oh Ahí va Joder Es que hay fuego Luego tengo pasta para aquí Ya tengo justo a, bro ¿Eh? No puedo amor más a... Muero, 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 tío Y de coña puedo revivir Arte dos, 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 tío Joder Abre, abre, abre Mira, quedan dos ahí Quedan dos nada más, ¿eh? Quedan dos Esos son los dos para pasar de rondas Tres Buenas a la mía ¡Guau! Cuidado, ¿sabes? Joder, ¿sabes? No eres malo 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 Juego zombies, tío, eh Que huelan Hey, tú Los mató, ¿no? Los mató, ¿no? Ahora, ahora, ahora ¿Catalos? ¿Catalos? Este es el último, este es el último, este es el último, este es el último No matéis, no matéis Déjamelo a mí, déjamelo a mí Apolo, ve a abrir ¿Dónde está Apolo? Se va al autobús, vamos Vamos Que no tienes dinero Tío, tengo cero Al autobús todo el mundo va Ahora voy a poner un poco a Citi Que va con la superarma, chaval Esta arma se os sale cogerla siempre, ¿eh? Esto no lo pegamos en el bus, que sé cómo hacerlo Vale Si no lo hago muy bien en el bus Tengo una pena para... Que sí, por favor La ponía delante en el bus, ¿eh? Ostras, el parachoques no tendrá ¿Maisal o qué? No, no Hombre, pues lo haremos perfectamente Eso es lo que me entiende Ya, va, te lo dejas Va, ya ahora vuelvo yo con pistola, chaval Que esa es otra ¡Mua! AK, AK-47 ¿Y tú lo has montado, que es ahora, mía? Yo me has tirado, Moya Ah, sí, yo pensé que te habías tirado, Moya ¿El qué? Si llevas el Titan ¿Estoy muerto? Monta la escalera, anda Es el último, es el último que queda, ¿eh? Que no matéis a nadie, espérate Que sí, que reaparecéis vosotros Te queda el último Que estoy vivo Ah, no jodas LOL Vamos a torear a este pavo Que sí que tiene desfecho Y aquí está, tres o menos Y ya estátamos